Cuánto sabor, la mostaza Dillon, Dillon, Dillon Yo pago un millón, por mi mostaza Dillon Embadurno un motor, por mi mostaza Dillon Hermanos de la espuma Bien, 7.22 minutos de la mañana Sigues escuchando Hermanos de la espuma Por la mega donde sea Yo creo que como es viernes Creo que es pertinente Además ayer fue, y yo no sabía Ayer fue, bueno también tenemos que Tenemos que un momento bien musical Porque yo no sabía que por ejemplo ayer fueron los billboards Los premios billboards Vi a Bad Bunny que se comió la noche Pero su pluma ganó más Que Bad Bunny Bueno, pero igualito fue como el artista del año, ¿no? Es lo que te estoy viendo por acá Ocho premios peso pluma Siete Bad Bunny Cinco Karol G, claro, eso no quiere decir que sea más importante En categoría los ocho premios de peso pluma Karol G cinco Eslabón armado cuatro Son los grandes ganadores Y Eslabón armado tiene nuevo tema Junto con Gabito Ballesteros Artista del año Ajá Bad Bunny que fue el ganador Ok Fíjate cómo está el mundo, ¿no? A ver Los artistas del año, los nominados Bad Bunny, Fuerza Regida Grupo Frontera, Karol G, peso pluma O sea, puro mexicano Se apoderaron Bad Bunny y Karol G No tiene nada que ver No estamos aquí generando como divisiones por nacionalidades Para nada Pero es interesante por el estilo musical de cada uno de ellos Tú recuerdas haber visto en los últimos, no sé, 20 años Todas las premiaciones de música que premian a los latinos Como mitad del show era y siempre ha sido como música norteña Pero sientes que la mitad, yo sentía que como un tercio No, o sea, a veces era mucho más de lo que uno quería que fuera No, eso siempre Desde lo caribeño latino, el mercado que nosotros conocemos Pero es que es demasiada Hay demasiadas bandas, hay demasiadas presentaciones Es que consiguieron la fórmula, como el K-pop Exacto, eso iba Por fin, esa música que siempre ha estado Que tal vez para nosotros es algo nuevo Y raro Ha estado siempre Y es eso Lograron dar el click Hicieron el click Que parece como urbano Parece fresco Porque los corridos tumbados Tienen ese flow Sí, muy regionalista Y te das cuenta también Cuando escuchas que Peso Pluma Puedes salir de ahí Y brincar al músico urbano Que hay temas Músico urbano y Peso Pluma Y el consumo de la música está así O sea, que ya creo que Debe ser muy raro ver a alguien que solamente O sea, como antes si era normal Por ejemplo, el pana rockero Solo escucha rock El solo escucha rock Viste rock Come rock Duerme rock Tiene toallas de rock Y tiene sábanas de rock Y tiene póster rock Y no sale de ahí Ese tipo de personas Yo creo que ya Están en extinción También creo También creo que era O sea, eran otras épocas El tema de que haya Exista el disco Bueno, el hábito de consumo Era diferente Claro, el disco era Que tú decidías Y decías Oye, vale Quiero ese disco De los ilegales Lo quiero comprar Después tienes el disco De los ilegales Y de repente tú querías Oye, proyecto uno Ajá, oye, proyecto uno Y decías de repente Oye, capaz me compraría El de YouTube Pero y el de Sandy Papo Dice, claro Si tienes un género Que te resalta Haces tus esfuerzos Por irte al género Que resalta Sí, sí, sí Ahora pagas una suscripción En Spotify O Spotify O en Apple Music O tienes YouTube O tienes YouTube Que es abierto Y hermano Escuchas lo que Lo tienes ahí Sí, sí, sí Lo tienes ahí Al alcance Además, por ejemplo El algoritmo de Spotify O de YouTube Se va moviendo Para ponerte enfrente Música que no Que tú no Consumirías Y tiene sentido Que el humano No se quede encasillado Porque uno amanece Con diferentes Como energías Claro Un día estás más tristón Un día estás más Oh yeah Otro día estás más party boy O sea Perfecto Uno va cambiando Esa para mí es La manera de vivir la música Como la estamos viviendo ahorita Tal vez es muy rápido Sí, es muy rápido Pero bueno Lo que decíamos Bad Bunny Aunque ganó un premio menos Que Beso Pluma Artista del Año Ganó Artista del Año Estuvo presente Se presentó Tenía como un collar Que tenía como una botica No sé qué era lo que tenía No sé ¿Tienes fotos ahí para ver? Para mostrame Está aquí como movido Este es un video ¿Viste las fotos de Bad Bunny? ¿Cuál era Gucci? Creo que es la campaña de Gucci De Sí, con Con Kendall Con la jevita Pero te digo una cosa La primera foto Esa gente está cargando Mucha maleta Para Para la plata que tiene Como ocho Caminando Corriendo por el aeropuerto Con tres maletas Cada una de las manos Y tú viste como caminan ¿Cómo se llama esto? Como van como trotanditos Sí Esta gente no camina así de rápido La gente va relajado Y una gente le carga Y le paran el avión Para que se monten Mira Ayer volví a ver Unas imágenes del Fercho Que estuvo concierto En Estados Unidos Ok Y estuvo como Firmando autógrafos No sé qué Y La gente los saludaba Desde afuera Y vi a los guardaespaldas Ok No puedes tener guardaespaldas Más guapos que tú ¿Pero qué es eso? O sea Válido es más alto Y más papeado El Fercho simpático Tiene pinta de parche Que acá No el simpático Yo soy el que me como la fiesta Pero eres un retaquín ¿Me explico? Con el bigote ese Raro Un bigote raro De una vibra particular Lentecitos boletas Y entonces tiene Dos guardaespaldas Que parecen Thor Literal Yo no Fercho Bueno se tiene mucha fe Hay que cambiar agencia No Está tranquilo Fercho está tranquilo Claro Fercho está tranquilo Está montado allá arriba en la ola Todo está tranquilo Todo está tranquilo Pero no Tú comes lo que quieres Cuando el WhatsApp lo decías Te lo puedes De ningún catire Que te maneje el yate No es mucho Es mucho Mira pero te parece Si tomamos un momentico Porque tenemos entradas Para The Hives Tenemos cositas que hacer Pero también tenemos Estrenos musicales O podemos pasar Los estrenos musicales Para la siguiente hora O podemos ahorita Como vamos a escuchar alguno Degustar un poquito De musiquilla nueva Hay tema de Blink 182 Tema de eslabón armado Lo que no tenemos que ir Leas Lo que se puede hacer Lo que no tenemos